hola hola buenas tardes a todos ustedes cómo están espero que se encuentren bien desde su casita descansando pues aquí quiero compartir con ustedes una receta que voy a hacer ahora yo aquí para comer y sobre todo aquí a las mamás de casa las que son madres y esposas que a veces no sabemos que cocinar así como yo verdad como todas las mamás aquí quiero compartir con ustedes una receta muy saludable y aparte económica económica que no gastamos nada miren yo voy a hacer ahora son calabacitas con hongos con hongos que voy a hacer yo aquí yo tengo son tres calabacitas frescas que ya las tengo aquí las tengo picadas aquí tengo una taza de hongos aquí tengo que yo voy a usar el el este el adobo adobo para que le dé un poquito de sabor es este es este es ajo en polvo tengo aquí un jalapeño ya en rajas aquí tengo cebolla cilantro y ajo y aquí quiero compartir con ustedes para 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 ustedes como les digo es algo que no se gaste y aparte es nutritiva y sabrosa para toda la familia para comer eso lo quiero compartirles con ustedes es lo que voy a cocinar yo ahora en primero aquí ya tengo mi aquí ya tengo mi sartén caliente tengo mi sartén con aceite ya está ya está caliente aquí ahora lo que voy a hacer primero lo que voy a hacer primero es voy a echarle la voy a echarle aquí la cebolla la cebolla le voy a echar aquí para que se se fría y ya está caliente el aceite ya está caliente de ahí le vamos a echar las calabacitas le vamos a echar las calabacitas para que se se frían aquí con los con los de la cebolla aquí ya está la calabacita ya para que se fría con la cebolla de ahí le voy a echar también el ajo el ajo que yo solamente utilice aquí un ajo un ajo un ajo así bien picadito bien picadito ya se están aquí ya echelas la calabacita le vamos a echar azúcar al gusto perdón azúcar sal al gusto yo lo que hago también para que le dé un poquito de sabor le echo un poquito de adobo un poquito nada más y de ahí también le doy le pongo un poquito de ajo ajo en polvo también le pongo un poquito para que le vaya dando un poquito de sabores esto ya es al gusto verdad yo le echo para que le dé un poco de sabor y aquí también le voy a poner un miren un jalapeño en rajas como les digo un jalapeño que yo lo había llevado pues te he hecho en rajas en rajitas para darle sabor miren para darle sabor a las calabacitas saben que si en el chile no sabe buena la comida bueno para los que comen los que no puedan comer los que no puedan comer lamentablemente pues lo siento mucho la verdad porque de que a veces uno quisiera comer chile pero hay gente que no puede pero los que si puedan pues miren le echan su jalapeño en rajitas para que se se cocinen se vayan cocinando ahí con las calabacitas y le movemos y le movemos le movemos tantito para que le dé el sabor a ver eso es lo que nosotros vamos a comer hoy en día quería compartirles a las mamás es las mamás que están en su casa que luego a veces de bueno que cocinamos mire algo nutritivo sabroso vean aquí están cocinando ya y para que le dé de una vez el sabor le voy a echar se puede yo en esta ocasión le voy a echar cilantro pero también si tienen hojitas de perejil le pueden echar hojitas de perejil si tienen hojas de perejil o también yo también luego a veces le echo este orégano hojitas de orégano pero en esta ocasión yo le voy a echar cilantro 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 también le da sabor le voy a echar cilantro cilantro para que le dé un poquito de sabor y le voy a echar y les voy a echar yo creo lo bueno yo le voy a echarle un poquito más de aprovechar un poquito más de de cómo se llama de de comino perdón de ajo y este ajo tiene con con hojitas de perejil y a veces en polvos en polvos es el gusto al gusto como ustedes quieran hacerlo echarle si les gusta no me gusta pero por lo menos a mí en mí a mí en mí pues miren aquí las calabacitas ya la cheque y ya están ya las tengo suavecitas ahora lo que vamos a hacer miren aquí tengo una taza una taza así más o menos como de 10 onzas de hongos ahí es al gusto que ustedes como les gusten los hongos verdad miren ya la tengo aquí ya le eché ya le eché está todo está muy buen tiene muy buen sabor miren muy buen sabor tiene aquí simplemente es echarle los hongos miren las calabacitas las rajitas el ajo la cebolla el cilantro y los hongos tiene todo muy buen sabor y se como les digo es saludable y aparte nutritiva sabrosa económica vean vean que sabrosa ahí les muestro para que se les antoje pero ya saben que si se les antoja a prepararlo ustedes lo pueden acompañar ya no yo por lo menos yo lo solamente lo que hago hago tortillas calientes hechas aquí en casa que a mi me gusta hacer tortillas y la acompaño con pura tortillita así así es que comemos nosotros vean entonces aquí esperamos ahorita ya con los hongos ya le echamos los hongos pero vamos a esperar más o menos aproximadamente como ya las calabitas ya están hechas ya nomás y los hongos también se cocinan bien rápido entonces más o menos aproximadamente yo creo va a ser como unos cinco minutos no nada y aquí también quiero compartir con ustedes miren aquí que ve que yo tengo unos plátanos machos que le llaman los plátanos machos que digo en que los voy a hacer voy a hacerlos así mire ahorita los tengo tengo aquí tres platanitos también como ve que saben ricos hacerlos fritos pero como también lleva mucha grasa y digo hay que cuidarse ahorita en estos momentos mucho entonces lo único que yo voy a hacer tengo miren aluminio aquí con todo y cascara lo único que voy a hacer es vamos a ponerlos así en aluminio lo que hago yo que los envuelvo así en aluminio vean en aluminio así cada uno cada uno así en aluminio le pongo y lo único que vamos a hacer es poner el comal yo tengo mi comal ahí pongo mi comal alumbre alumbre lenta o sea que no esté muy 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 fuerte porque también si lo ponemos fuerte se vayan a quemar y lo dejamos ahí que se al vapor más bien dicho hay que se cocinen al vapor y ya ahí cuando ya están nomás lo que hago que ya los abro y a comerlos así con cuchara y saben bien bien sabrosos bueno quien ya los ha hecho sabrá de lo que estoy hablando pero también quería compartirles eso lo que voy a hacer ahorita también unos platanitos así como les digo saben bien ricos verdad que están fritos o también yo también lo que hago otro día les voy a les voy a subir un vídeo en que también se pueden hacer en tortita miren aquí ya están mis calabacitas con hongos les voy a enseñar aquí que sabroso quedó miren quedó bien sabroso como les digo ya nomás acompañarlo con unas tortillitas calientes miren y espero les haya gustado mi receta y pues buen provecho para todos los que están comiendo aunque no sea esto verdad lo que Dios les haya mandado y espero les haya gustado y pues otra ocasión les comparto por lo menos le comparto otra receta que yo pues hago aquí en casa y bueno bien buen provecho para todos ustedes y espero que se la pasen bien y por favor cuídense mucho cuídense mucho por la situación que estamos ok y pues muchas gracias y adiós y y y